En un emocionante enfrentamiento de las eliminatorias para la Copa del Mundo, la selección Colombia vivió un capítulo inolvidable al conseguir una valiosa victoria sobre Brasil en un animado partido disputado en Barranquilla. A pesar de que la canarinha tomó la delantera con un gol tempranero, la habilidad inspirada de Luis Díaz permitió que Colombia revirtiera la situación en menos de 4 minutos. Naturalmente, los comentaristas brasileños acostumbrados a ver a su selección dominar en los campos de Sudamérica se sorprendieron ante la épica remontada tricolor. A pesar del gol inicial, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo demostró su resistencia y encontró en Luis Díaz, la estrella de Liverpool, su principal arma ofensiva. Fue en el minuto 75 cuando Díaz conectó de manera magistral un centro con la cabeza, logrando el empate parcial y desaltando la euforia en las gradas. En la transmisión del encuentro para todo Brasil, se admitió que el equipo cafetero había hecho suficientes méritos como para irse ganador en el encuentro. Eso sí, resaltaron la gran labor del portero bogotano Camilo Vargas, quien le sacó un balón impresionante a Rafinha. Pero quería empezar hablando de Luis Díaz. Creo que tenemos que destacarlo, porque la historia que él ha vivido en las últimas semanas es de una superación absurda. Cuatro días antes de este partido, su padre estaba en manos de secuestradores, estaba siendo liberado. Y la imagen que tenemos de la celebración del padre en los dos goles, para mí, es la imagen del año en el fútbol. Es una imagen hermosa de gran representatividad. Por ambos lados, por los que cayó, generó dificultades para los laterales de Brasil. Así que, entonces, antes de que empecemos a dar palmaditas en el trasero de Brasil, quiero exaltar al pueblo colombiano, a Colombia y a este jugador que fue Luis Díaz. La historia de Luis Díaz hoy es así, espectacular, Peperno. Una historia épica, cinematográfica. Creo que ni el guionista más talentoso podría imaginarla. Algo así, algo como lo que hemos presenciado hoy. Luis Díaz tuvo la actuación más exuberante de su carrera. El portero de Brasil, Alison Becker, no dudó en ir a felicitar a su amigo Luis Díaz, pese a que este le había anotado dos goles en la victoria de Colombia ante la pentacampeona del mundo. Los futbolistas se encontraron en el centro del campo del Metropolitano y se fundieron en un abrazo conmovedor. Te lo mereces, Lucho, te lo mereces. Te quiero mucho, amigo. Le expresó el arquero brasileño al delantero Guajiro. Una imagen de deportividad que recorre el mundo. Alison es gran amigo de Lucho en el Liverpool y lo apoyó bastante en medio del secuestro del papá del Guajiro. Él supo los momentos que hemos pasado, me dio un abrazo y me deseó lo mejor. Fueron las palabras de Díaz tras el abrazo con el cancerbero brasileño. La grandeza se esconde en las cosas chiquitas, como dijo Galeano, y Alison lo demostró, no solo por su gesto, sino por sus declaraciones, donde elogió lo hecho por Díaz, quien le marcó los dos goles que provocaron la derrota de Brasil. No hay palabras para hablar de él. Es un amigo o un compañero. Becker sobre Díaz y complementó. Creo que en estos momentos hay que dejar el fútbol a un lado. Se lo merece todo. Luis Díaz volvió a marcar con selección después de casi cinco meses. El último había sido en la victoria ante Alemania 0-2. El próximo desafío de la selección Colombia será el martes 21 de noviembre, enfrentándose a Paraguay en Asunción, mientras que Brasil tendrá la compleja tarea de enderezar su irregular camino en las eliminatorias sudamericanas, recibiendo a Argentina la actual campeona del mundo. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo. No olvides suscribirte a Pelotazo Colombia activando la campanita. Deja tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios. Y antes de irte, recuerda que puedes ver este increíble video que te recomendamos.